Vámonos con eso, nuevo a la cesteta, los seis grandes, primero tenemos a los Bravos de Atlanta dando la carrera y media, cayeron, utilizaron el bullpen, señores, Maffray, se fue el juego completito por los Bravos, los Doyle a ganar, Milwaukee a ganar, Cincinnati a ganar, San Luis a ganar y los Rockies de Colorado también a ganar, cuarteta, Atlanta en Rulay, los Doyle a ganar, Milwaukee a ganar y Cincinnati a ganar su compromiso, la tripleta, los Doyles, salve cero y Cincinnati, la super tripleta, el palé, San Luis, Rocky de Colorado, el gran directo que no puede perder, los Bravos de Atlanta dando la carrera y media, es el gran directo y la dama, una super lamita, tenemos los Wolves de Filadelfia con su gran lanzador, Lairon Nola, como dama, es una buena opción, ya por hoy, concluimos con los guruses de Pio Deportes, su próxima cita el lunes, 4.35 de la tarde, así que.